¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama eso? ¡El menú! ¡Ese es el libro del unido! ¡Se inició el partido! ¡Se inició el partido! ¡Se inició el partido! En donde está el Carrero jugando la pelota a la gente del equipo del Jardario se acomoda el San Juanito Rindón cambiando sobre el sector de la derecha con el gran salido de Pecho hacia el sector posterior van saliendo rápidamente el jugador Osman López que la toca para Leiner que la cambia a su vez para Dominguez y repite jugando con la mitad del terreno para Dominguez porque va a hacer cambios por el sector derecho jugándola rápidamente para que la meta con la mitad de la gente y así metiendo hacia arriba para el Rinders que la mitad de la gente del Jardario pelota abierta colocando la pelota para que los toques por la parte izquierda Dominguez con un demasiado abierto con uno sobre el depósito del Jardario el partido con el Projeto Rindón en África el primero en el compromiso primero para Millonarios el San Juanito y el Cobre Pache van a meter los padres con el equipo de los Jardarios atención para colocar el balón el jugador Rindón desde el palo infierno que sirve la parte occidental pero con pierna derecha se prepara se toca Dominguez primer palo atención al rechazo pelota sobre el sector de la derecha el hombre que la sacó fue punta que le entregó para un contrario con un San Juanino para la buena que le pueden pegar ahí pelota muy abierta se va por el sector de la derecha al ataque de la derecha al ataque de la derecha el bloque de la derecha el interés de la derecha y el Pinto de la cerveza la hora en su depósito está bien fría se va a hacer el partido se va a entrar en la derecha ¡Gracias! ¡Saque! ¡Saque! ¡Ventaja! ¡En Almazona Play! ¡Por calidad y precio! ¡Y va corriendo, va corriendo para disfrutar! ¡Brandi Domec! ¡Elegitio de Brandi! ¡Móvil! ¡El lubricante! ¡No va a lanzar batería para su motor! ¡En el plano móvil! ¡Sabe mejor! ¡Con el móvil al motor! ¡Con el motor! ¡Nuevas baterías! ¡Móvil! 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 Es perjudicial para la salud pro viejito, la ausencia de Cristal. Es perjudicial para la alegría de Cristal. ¡La dominante se tomó a Colombia! ¡Inferno al engaño! Primera tarjeta amarilla del partido. Para Diego León Osorio. El árbitro quedó la ventaja, pero tenía que paraderás. ¡Invenente! ¡Móvil! 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 El tiempo de la cajín que perdura para siempre. Ocorres, el descendiente colombiano, 30 años de tradición, servicio y calidad. Con tu corres, aquí está su tratamiento completo para Alegría. Relata, relata el mejor en RCN, que es una básica, Pachea Trave. Con la mitad, Domingo, metiendo para el Campo Arriba. Con la pelota, se le queda malabando, con saliendo, saliendo, el equipo de los militares es peligroso. Arruñando, con la pelota, al marzo donde arranca, se perfila, se el cambio de la derecha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y Emilio Dario se comienza a bajar. Y Emilio Dario se comienza a bajar. Uno de los pasos de Emilio de la primera comenta. Oscar Esteban es el gol. Le da este gol que se comienza con el defensa de la final. Que es todo en el estado y todo nervioso. Gran centro de Ramírez. Gracias por eso. Y se van a que va para cuando arranca la cerradora y chas. Con el rector final de la tiro de esquina con la partida de la violencia. Y Emilio Dario se comienza a bajar. Y eso se ha dado cuenta por la participación del jugador. Pablo Mocker es determinante porque él inicia la jugada. Se apodió en Ramírez y él define frente a la red defendida por Higuita. No le podían tocar a bien en la área. Marulanda ya tenía amarilla. Cae de nuevo. Lo nuevo dura 9. Desde el mayo 31. 700 millones al mayor. 5,5,5,30. 6,7,1 millones y medio para hacer todo lo que usted debe. Con las 9. Con las 9 millonarias. La boda y calza durante el mercado Westland. Este momento debe seguir. Westland la marca para llevar en tu cabeza. A tus pies Westland. Y el instrumento se han debozado a la zona de nueva moda. Y almacenes ya mime. Westland a paso de juventud. El paseo. El pedro de cancha vuelve a arrancar los palos del equipo de El Nacional. Lo pegaron. El caldo de cancha y el despedido de 3. Por ejemplo, la boda y 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 la boda. La boda y la boda y la boda. La boda y 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 la Aquí se cuenta que aquí si hay sabor hay derbi azul, el sabor que ha sido susto, aquí fuma derbi azul, el extra suave es el mejor. Aquí no sabemos quién va a ganar, pero en las tiendas si ganan los que si vengan, ganas a su sabón, pídelo papá, pídelo papá, no sé qué posto con paga, qué posto en el fútbol. El partido de Leiner por el Ateneo de Narva. Mañana, toda la fecha de hoy y más en el diario deportivo de los años. La fecha de hoy y más en el diario deportivo de los años. La fecha de hoy y más en el de los años. La fecha de hoy y más en el delgreso. el único diseñador con procesos inteligentes con asuntos del salón total que venga a los principales formaciones deportivos Acustos de un par y haga que cambie aquí está el reloj ahora estamos los primeros 12 minutos del partido estamos en los primeros 12 minutos intentando un segundo la toca para caer todo el cambio por la derecha y un único que intenta por meter balando pierna derecha repito el nivel 15 y un grano Ruta Domínguez coloca la pelota la cuna que va por el campeón final del partido de esquina con una tarjeta con nadie más cerca el cuerpo en el compromiso segundo para Nacional van a meter las hombres del equipo atlético Nacional se encarrando su única para colectar el cabrón de tierra a la derecha a otra unión que se prepara Nacional esperando con 100 hombros por el 16.50 al tanto y un 20.50 el partido de fondo con el punto final y la centre es el saque de mortería no se embarga hay un saque de mortería y hay un saque de mortería aquí tiene el poste el gasto de revescaleo adiós fría El que juega para la roca con avisado en el quinto, sin embargo el chico a cierta, cambio de balón para la derecha, para Guterres que la toca, a su lado para la ducha un rudo, arranquen por aquellos que vengan del río Mexicana, un rondo de cierta, pierna para el chico, el chico de su objetivo, el pido y el otro, el señor asalta a color, ponga el pinto, el color de la caridad, lejos de que caiga, que dolor, pero el problema para el fútbol, el pastor se entura así de carrer, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, todo el hombro, el chico, el chico, el chico, el chico, y la tuta la historia del chico, aquí intentó Dominguez de larga distancia, para la salida de Guita, que desde luego es un hombre libre, pero desde luego la invención muy buena, la dirección muy mala, vuelvan a resonar las hillas NO PAR A DESت , intentando por la derecha el pinto, sale para marcar el diagonal, che manda laНу Tepa para el sector nacional del hombro, con a la schon ecapolis de la derecha, ¡quesla, que change laentlicha a ser el borde del Rey por calidad! y precio, hay un nuevo sabor hay un choro vendido y otro especial con el que preside nuestro, que es el blanco de Colanta por gusto propio, Colanta Pache y ahora con la respuesta pagada se le entrega, la figura de la cancha con Esteban Jaramillo de un atacante millón a Boso también una buena jugada hice el mejor para actualizar el campeonato, y con la respuesta pagada se le entrega, la forma más fácil enviar y recibir la paga la respuesta pagada se le entrega ahora en la mitad de la cancha fallan los otros, el equipo de los billonarios el segundo Ramírez con la pelota que le proponía el confonido Rendón, sin embargo desde el fondo Cantagrillo entregando para Domínguez que la toca, para donde se repita para Domínguez que sobre la parte izquierda que juegan los otros de azul ahora está tomando, Ramírez Cacho entregando para allí así, campeón para allí así el nuevo Ramírez Cacho la coloca por la parte izquierda el segundo sobre el jugado del Monas León con la pelota y ir jugando el diagonal lo que está haciendo la gente es que está equivocado es que se ha levantado un jugador como lo están intentando y hasta afuera de los precesos jugolíticos equivocadamente de más o menos está el momento de acuerdo y lo que está haciendo el árbitro conoce el equipo, sabe que es un equipo pegador y eso lo está haciendo por lo tanto es fuerte todas las tarjetas que le han mostrado a jugadores de la ciudad han sido propiciadas por peor el mejor jugador de Villanueva es que a esta altura de Salta ha tenido que ser el roce con varios jugadores de la ciudad va a cobrar Domínguez brazo hecho, brazo, 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 brazo la mano, mancha, espera que tenga tres tropas para lo que quiera, mancha, pero va a cerrar Domínguez y gasta los aportan tiramente la argentina lo puede despecinar comandando la pelota de profundidad larga, larguísima la rueda de Inde para volver a rechazar la pelota la pinta, intentando la extremidad del terreno la resistencia fría corta muy bien el de la aventura Sanote que la colocó por el centro para decir que cambia para Opondo Burquera con el sector que la veste para el Flamborina arrundo el destino la pelota la pinta, la pinta, la pinta, la venda con la izquierda nueva Invención de balanza sobre el perfil de Piena Gale y se intenta hacer un punto que es que cortaba la pelota con el izquierdo de la pelota la pinta, la pinta, la pinta y se acuerda a Pelotas sobre el sector final demasiado abierta por la vida final para otro saque de portería y hoy saque de portería no toma los contactos de prevención a Villanueva aquí es el reloj en 17 minutos están a sobre 17 minutos ¿quién tiene el dato? el dato está en la ciudad de Medellín en 14 minutos termina Medellín en paso en 0 a 0 frente al 36 el mejor dato para su gusto es Bocorico dentro de la cancha vuelve a perder la pelota a los otros el equipo de Piena Gale ahora recupera Quedando la pelota para el capitán que es el jugador Alexi García que la toca hacia atrás para José Fernando Sánchez que la cambia para Alexi Alexi puede dar media vuelta puede colocar la pelota desde la mitad para tratar de salir arriba Duca con la fiebre Carepa con Carepa con Carepa que la levanta Pelota demasiado abierta se enlarga que la dos corren en el fondo de la cancha Cancelariz es el fondo del equipo de Piena y es el fondo vuelve a sacar el equipo a su cambio de Llanza Paine con una nueva elección a las ochentas en Cali once manezanes el proyecto de Tolima y ve que llantas en Algarpa ahí desde la llanta que matura y suben los áditos suben los áditos con Blanchi Dome el existivo Brandi que es relato que relato el de Pacheres Osorio primero que pasó con ese micrófono quedando una pelota sobre el sector central arriba acomodándose los caravitas Leiner cambiando sobre el sector derecho para que salga Flaminio Flaminio que la voz para retirar el caixa que se vuelve a estar entregando para que la juegue y así Bancelio grande a la fronta aceptar posterior Leiner para volver a jugar de tierra zurda enganchando llegando por el centro los conturos para Leiner con presencia con la mitad arrancando con el tango Animo cuando vuelven a cortar la pelota y la intervención hay mano y se cobra desde la mitad de la cancha pudiendo colocarse con la derecha Flaminio entregando para ellos y puede cambiar de nuevo para Flaminio y un medio saliendo con mucha seguridad engancha Flaminio está detiendo la pelota para que la busque Ramine Cachas sobre el sector derecho ojo a la pelota arreglo al sol Xucar Flaminio existe el referente y falta el jugador del equipo atlético nacional que juega con la derecha punta con Artangar Pintuco el color de la carrera de goce que caída que dolor pero no hay problema para esos golpes por el centro y descargados musculares flotando flotando Yoko Salim Yoko Salim se lo va aliviando el centro de la cancha volviendo a manejar la pelota y el granado que hace el largo para el medio el centro de la cancha entrega para la vista para el mundo el mundo el que se respalda sobre el mundo para el de Buenaventura contan que la toca hacia atrás para el otro la grito para Leiner que le levanta la profundidad carga profunda arriba para el carabuja vuelan que no llega Arroca Marunanda saca de cabeza el punto de la pelota progresión José Fernando Santa que se va a estar entregando para Alexi García contra un virándose bien los hombros del equipo atlético nacional la meta el carabuja en duro tiene que saltar Osman para no para no tener problema para no colisionar con su arquero Santana dice que se la lleva una jugada muy intensa la cual llegó con velocidad Atlético Nacional y como decía el Paché afortunadamente no hubo contacto entre la rodilla de Osman López y la cabeza del portero de Niñonarios atrevido el golero para poder darse un balón que está ligada sobre las piernas de Jimmy Arango las nuevas baterías tranquilos de los truques de la finica son 24 metros de que no pierdo nunca mi culpa no vía baterías tranquilos que no me garantía de la acción y comunicándose bastante tecnología para el motor y le punto en lo claro donde quizás es mejor ponle móvil al motor ponle móvil al motor aquí está el reloj marcamos el reloj en el reloj 20 minutos en la etapa primera la música del café señalando que el partido es todo tercero y lo señalan los sueños del balón de la cadena lógica en la novia que tarde toma que hace este rojo que te gusta la fe de este rojo y te lo pierdo todas las mayas señalamos así que ha ido y llegar para el tiro de la parque con alguien más cerca que número 9 El fin del compromiso, el tercero para mí. Ya la cobró Domínguez, se entregó para que la busque. El San Juanino vuelve a jugar para Domínguez, pelota sobre el segundo pano. Mike Ensalte, arriba buscando el Titi. Queda la pelota para Osorio, que la deja pasar para que se vaya sobre el sector lateral de la parte izquierda. De nuevo el mensaje del ley. Saque, saque, mensaje. Se da más en el ley por calidad y precio. El exceso del pelo es perjudicial para la salud pro viejito. La usinja de Cristal es perjudicial para la alegría. Cristal, la COVID-19 es que se va a Colombia, transmite, recene. La rueda de Colombia, no sé de primerísima, con los dueños del balón de la cadera básica. Por la izquierda volviendo a salir el agente del equipo atlético nacional izquierda para colocar la menota. Alexis espera por la mitad, por volver a meter la menota. Arriba careta, volve a colocar la menota sobre la parte izquierda. Otro retomando la acción sobre el S-Sector, la parte oriental. El agente del equipo atlético nacional, por el capitán que es Alexis. Puedo hacer cambios en fondo, se la pedía por onda con el jugó. Sector defensivo, entregan para Higuita jugando defensivamente el equipo atlético nacional. El agente del equipo atlético naranja. El agente del equipo atlético nacional, por el capitán que es una de las patas de la izquierda. El desalga de la... El desalga de la campaña que es un desalga con el papel, es un desalga. demasiado largo se va por el fiel para que no tome el jugador y el jugador bien 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 y desde un superpacción el mejor equipo al contigo el concesionario y el sindicato nacional y el chofer le facilitan la jugada la vistea y financiación al contigo en gabriel en Chile con 24 se lo garantiza al contigo a la derecha un de jugar la pelota carefa a carefa intenta el número 6 del equipo atletico del nacional entregando para Osorio por la mitad Diego León metiendo el balón marcando a Donner que 10 millonarios para lado en la mitad de la cancha pero ese es el cambio con la derecha para Osman como que le entrega para Leiner bien colocando la pelota para el fiel para Domínguez la meta para el centro con el que sirve como eje Amago quiere hacer la individual tiene que sacar a la mitad de la rúa resaltándose en alguien Rodrigo Castro que le toca hacia atrás para que la buque a Osman que bien que juega los jugadores esta tarde millonarios se convirtió en el topo de los equipos grandes por el cara de ganador Daniel para la cancha para la cancha que regresa hace la rúa y caminar sobre el fondo para onda va saliendo para el fondo y el jugador que a veces no vive en ese muestre el jugador de maño porque ese mismo no corta ningún avance con peligrosidad hay que destacar que en el nacional se ha perdido los de mejor Lucía el goce de la pelota que no quiere millonarios que además anticipan el cielo en tres cuartos de cancha aquí está el reloj buscamos 23 minutos y 45 segundos que se le da un partido y el partido del capitán de la República el lugar millonario es uno por genera que viene la venta la venta Mairica y Alcesto de Estebanque. Él está jugando a la tienda de la nación. La partida de la mitad de arriba, el patrón es un horario, el suelo y el dolor. Está encontrando un descolje, el descolje, el descolje, el descolje, el descolje del equipo atlético y nacional. León y Resol, la pared que estábamos con el turque del medio hacia arriba del equipo bajado. Ahorra, pero va a ser el talín y los servicios están realizados en su buro, ya se jodía fotográfica sin pacto. De simple gole, cariño y torturo para 5. Esto resuelve el salido colombiano de 30 años con tradición, servicio y calidad. A todos los servicios seguidos, después de con crédito social, proyecte con nosotros el futuro. En el caso social, créditos oportunos para vivienda, educación, salud, pequeña, medio, de mostria, en crédito social, de mostria. Levanta la pelota el Peritti, está el cuerpo de Calci, van a sacando el sobre de la ecurografía, Arrochiaz a la holanda. Retoma, sin embargo, la pelota a Londres en la mitad del problema. Luego la pelota la está retomando el equipo azul. Levanta la pelota el San Juanino, marca, sin embargo, Terefa. Lo va jugando para el Itaqui, Mianango. Viene para la guitarra, la pelota el San Juanino. Sale, sin embargo, José Fernando Sante, intenta meter la pelota, la pierna no hecha. Opega, Bominguez, que venta a losa por el sector nacerado en el saco de ley porque hay nacerados efectivos que le toca el equipo. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Arranca con la pelota, con dificultades, su equipo. Arranca con la pelota, arranca con la pelota, tiene que tocar hacia atrás. El equipo intenta aguantar la punta de patada a la gente del Lidario, aquí se le gana bien, muy bien hablar de esa decisión para cumplir el 31-31. Bueno, la mayoría de las tarjetas, sino todas las amarillas que se arrojan, todas se han producido a través de León. La participación de León jugando profundamente en el campo de retorno, además siempre de retorno, porque comenzamos a cerrar con la pelota, es la dupla que en el mundo produce el millonario de la gente hacia arriba. León jugando profundamente en el campo de retorno, con la pelota, 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 con la pelota. Unión 2 para ir a 1, en Pelota, en el mundo tiene el número, en el barco, con los cielos, la mérgula, agarrable de Colombia, que se deriva el marido, los dueños de la balita, que se arregla, agarrable de Colombia, jugando 31-39. León jugando a la pelota, con el bureaucracy, con su grupo la marca, recordando por 29 minutos que el partido de gana millonario, San Cean 20, va por 0 el campo. ¡Gracias! 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 que vaya a ser el borroto cancero este es un tego de 1 de una lo sécurité eh, es el valor, pero si es de atrás el abord dice que hay que sancionar sobre todo si caes inclusive, el abord dice puede dar para tarjeta amarilla o para tarjeta roja, dependiendo de la ciudad. Challenger presenta a Colombia la nueva tecnología del frío negro de señas o manicas integradas y bordes rebondeados con los sistemas que incontro serpillados espaciosas y perfectamente vulgulares. Nueva línea full-conline de Challenger. Incomprada Challenger con la nueva tecnología del frío. ¡Qué terrible partido! ¡Certado el casado y el raso el que supera por la barca que ha jugado a 47-45! Con un resultado favorable a Millonarios apretadamente que no refleja lo que pasó en el partido de los primeros 45 minutos. Dos para Millonarios, uno para el equipo Atlético Nacional. Y el RSN, caballero básico, ha relatado el mejor, Pachea 9. Vamos a buscar las reacciones del primer tiempo. Gana Millonarios 2-1 en el Campina Nacional. Bernardo, Pulido, Barra. A ver, aquí en el caballero del equipo de los Millonarios estamos esperando la entrada de cada uno de los jugadores. El Pachea 9-12. Ella toma algo que las, se tiene muy bien, ella toma cómic, el nuevo cómic de golanta. Golanta, tu gusto. Los resultados parciales en la fecha en Bogotá, Millonarios 2-1. El Centro de Rundón lo capitalizó de cabeza للguna. Para poner el resultado temporal de Esmero que el Pache redactó aquí en el RG. ¡Ganilla, Camila, 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 Camila. El primeros 35 minutos, durante el partido se ubicó bien, sin necesidad de desbocarse corriendo, interpretó muy bien estas infracciones, por eso al minuto 2 viene la primera tarjeta amarilla, no importando que podía haber aplicado norma de ventaja, pero estaba tan bien posesionado de su papel, que es preferible cortar, conociendo, decíamos que los primeros 35 minutos, ¿por qué? Porque a partir de ese minuto soltó mucho el partido, y hubo jugadas, golpes, de atrás, faltas de atrás, que en Boa y la FIFA dicen, eso puede llegar, de acuerdo al análisis del árbitro, mínimo, indirecto, pero da indirecto o directo, amarilla o roja, y ninguna de las dos, y fueron tres. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Corrección es primerísima con los huellos, el balón contraatacando al equipo de unidad y el canto de la bruta con la victoria que entra en su salida. Sotondo, el alma, ahí así, y los de Margo Ramírez Clacha, marca. En el fondo, sobre el sector lateral, la pelota, Diego León Osorio, y este balón este lateral y suel lateral, el mensaje de Almacenes Rey. Esa que ventaja es el Almacenes Rey por Cánido y Precio. Aquí se cuenta que XVI, ahora hay Derby Azul, el sabor que ha sido justo aquí, pudo a Derby Azul, en esta suave, es el mejor pase. Arriba intentando, Pobozna, buscar a la pelota Matanda, repetimos para informar el nombre de grana, ahorrar que ha habido para la segunda parte, un cambio del equipo atlético nacional, ratifíquelo mi querido Charo Sarra. William Matanda ingresó con el número 24, se fue mucho angulo con el 11. Arranca aquí, al fin que ataca el equipo atlético nacional, el otro, 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 el otro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí está el dato. El primer gol de Pablo Azuleto en el campeonato para el cuadro del Pereira. El primer gol de Carlos Castro. Que ahora lateral izquierdo en el saludo en la campaña. Concorico es el estadio que parte mejor gasto para su gusto es Concorico. Hay un solo tentivo y un solo especial. Hay un solo que merece las piedras de los rastros y su blanco de Colantos, el gusto de Colantos. Colantos a la frente de Colombia, la nueva tecnología de frío. Nuevo diseño, Sof, manijas integradas, torta rama de avos. Nuevo sistema fin con el sorteo de campinos para los asos y perfecta 20 lugares. Nueva línea full online de Challenger. Incongruarables Challenger con la nueva tecnología de frío. Esta es la segunda tarjeta Amarillo. ¡Un torno! ¡Van a ahorrar! En ahorros hay un nuevo nombre que lo dicen todos. Super Ahorroda y un café. Super Ahorroda y un café sin dinero. Es más típico de cada día. Super Ahorroda y un café sin dinero. El jugador lo cancelaron. Y se viene por un danza,ar carne. Y luego, por un rebote, al jugador para la goza. El pano de tu mano derecha con círculo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Marca para el Pindío y otro lateral, Castro para el Colima. Gana el Pindío del Dicitante, un partidazo, el Clásico de las Pibes de Nueva York. El Cocorico. El estadio, buen cual, que el parque, el mejor trato para su gusto es Cocorico. Aquí se ven, coca, aquí se ven, el sabor al verde azul, el sabor que sí nos gusta, aquí fuma verde azul. Qué relajo, qué relajo de Paché. En la mitad, jugando la pelota, y el Piedro León, Osorio, marca en la mitad de nuevo para el equipo de los millonarios, en la mitad de nuevo, en la mitad de nuevo, en la mitad del fútbol. Señor Millonarios, cambio, Juan Carlos Niño, número 3, volante de marca, por Raúl Ramírez, en la mitad de la segunda línea de 3 a 5 minutos. Este martes, todo por la fecha de hoy, y más, mucho más, en el primer deporte de los dos años. ¡Gracias! 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 Marulanda 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 ¡Gracias! 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 Arnaldo Igualdad, el número firme de la altura de la quinta al final, al tomar la cadeta al tribu y el 18 delante. ¡Gracias! 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 ¡G racias! ¡Gracias! ¡Gracias! La Copa Busta de RCN. La radio de Colombia, jugando a la pelota de Seravita de Mueva, retomando a Elexi Campilla, quedando el balón para rechazo sobre el sector lateral. Ahora el balón de Seravita Inmemorante, está acercando el frente de los foros, está acercando el balón de Santa, que decidiendo a la edición de la pelota nacional. El subió con Alba, la matando, la matando, la que llega tiene que marcar donde el mandando, la pelota sobre el sector lateral. El punto de Esteban Jardimio, para el trofeo de los dueños de Bologna y Jain de Sillen. León, su voto Jaime Ortiz, león por el gol. León, su voto de los dueños de Bologna y Jain de Sillen. León, su voto de los dueños. Herardo, su voto. León, su voto de la pelota. León, el Dani, el León, para el trofeo de Higieno Mueva de Sillen. Bologna, la noche, estamos sobre el tiempo de la 23 minutos. Estamos jugando 43 minutos en la segunda parte, entonces. Para hacer la entrega, que se entrega segura, el Bologna. Aquí vamos a ver también una buena jugada. Y si el mejor a una sala, se trata de la importancia. Utiliza la respuesta pagada sin entrega, la forma más fácil de enviar y recibir sin pagar. La respuesta pagada sin entrega, yo me voy a hacer. Me salto el herpia para ganar con mi, cuando su jugador tiene mucha energía. Igual que la productora de Injustro, el este carro de más de 45 años, produciendo los mejores balazados, y el regulador de voltaje. Ahora con siempre, con la mejor energía. Para pedirle, me diré que cada bien, me dirá con un texómetro, cinco metros. Nicole con cinco metros. Indirexómetro. Nicole con la barra, texómetro Nicole con cinco metros. Antonio de Vector, profesor está bajo en 47 minutos. Está por 48 minutos, el total del segundo. Es decir, que según el concepto de profesor, tenemos un 30 más o menos para jugar defensivamente. Juegao a Matanzas, sobre el jugador, domingue, falta color, pincuco el color de la calidad. Según que caiga, que dolor, pero no es problema para su gol, profesor, la gente descarga el particular, es rotando, rotando, yo lo seguido, va aliviando. Con ganas de comprar, y un trato no se preocupe. Enciende el pitar de precios, tanto la fuerza al costo, ropa por todos los costos, termina en Chucuta, ganó un ligado 1-0, termina en Cali 3-3, Cali se regula y termina en Ibagué, cindió 3-3, está quedando la pelota por el fondo, para cancelar y lo dejó pasar por el bolito. La derrotuera efectivamente los hombres del equipo, con un millonario, manda la pelota profunda, el arquero cancelar y buscando con una meola arriba, para sacar la pelota por anda, queda por la distancia en cargo, y ahí está el problema. ¡Nomito! ¡Nomito! ¡Gracias! Esperamos la figura al jugador León, compañero, tal vez con Óscar, aquí en el camerino, llegando a Camerino de Milenarios. Le dejamos para acá para aquí, viene Freddy León, para que no se dejen las descargasones, como la figura de la cancha hoy en la capital de la República, al ser destacado como el jugador más importante de este compromiso en la ciudad de Gómez. Mientras está Freddy León, escuchamos a Tañoño. El señor apenas lo tenga, lo presentamos a nombre de Brandi Domex. El legítimo grande con el previsto en el punto. Desluchamos la jornada, en Bogotá trae dos ganó Millenarios, en Manizales ganó América 3-0 Alcaldas. En Tomó ganó Número 1-0-1. En Medellín ganó Número 1-0-1. En Búzica cayó en Púzica, fue el 20-0-1. En Santa Marta, Mancadena 4. En Medellín ganó Número 1-0-1. En Cali, Cali 3-0-3. Y en Ibagué, Oliva 3-0-3. La moda ha encantado dentro del mercado Weplan. Es el momento de recibir Weplan la marca para llevar en tu cabeza a tus pies Weplan. Distribuidos en voluntad por almacenes Nueva Nova y almacenes Jacky y Weplan a paso de juventud. 30 dólares en la fe...